Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Estamos en la clase de inglés técnico de primer año, segundo cuatrimestre, turno mañana. Y bueno, hoy vamos a empezar a ver este nuevo material, este nuevo pdf, que se llama Blood and the Body, la sangre y el cuerpo, que es significativamente más sencillo que el anterior, pero que eso no hace que sea menos interesante y que todas las cosas, los temas que trata, no sean cosas que tengan que ver con lo que ustedes están viendo, o van a ver, o ya han visto durante la carrera. Hola Camila, ¿cómo estás? Así que bueno, vamos a comenzar entonces, ya vimos, en el título ya hay palabras que nosotros ya vimos, tenemos, Blood and the Body, Blood, Sangre, Body, Cuerpo, ¿sí? La sangre y el cuerpo, o sea que de eso se va a tratar. Entonces, fíjense que al principio, vamos al primer párrafo, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve párrafos, pero son párrafos pequeños, digamos, ¿no? Fíjense que dice, habla de una persona, está la palabra person, ¿sí? Dice The Average Person, Average, ¿qué es Average? A-B corta E-R-A-G-E, es promedio, es como cuando nosotros decimos la persona promedio, ¿sí? Dice Has, H-A-S, es una forma conjugada del verbo Have, que es tener, o sea que está hablando de algo que tiene la persona promedio, ¿sí? Dice Has, About, aproximadamente, o alrededor de One, una De una, dice One, two, one and a half One and a half quiere decir uno y medio Half quiere decir medio, ¿sí? Hola, mam, CZS No recuerdo tu nombre Perdón, que no Mi memoria nunca fue buena Este Bien Dice, la persona promedio, entonces, nos está diciendo que tiene Más, aproximadamente, alrededor de uno A uno y medio de qué Dice Gallons Hola, Lorena, ¿cómo estás? Gallons Gallones Es una medida de capacidad Que se usa Eh, pero en realidad uno De uno a un galón y medio Serían aproximadamente Cuatro litros, cuatro litros y medio Cuatro, más o menos cuatro litros Sí Eh, entonces Eh, la persona promedio tiene alrededor, pónganle de cuatro, cuatro y medio Eh, de, dice, of a liquid, de un líquido Dice Inside its body Body ya sabemos lo que es el cuerpo Ahora, inside I-N-S-I-D-E Hola, CZ, ¿qué tal? Eh, de un líquido adentro de O dentro de Eso es inside, ¿sí? Adentro de su cuerpo Llamado Cold Llamado Sangre Esa palabra C-A-L-L-E-D Quiere decir llamado Llamada O sea que Acá nos está diciendo que una persona promedio tiene esa cantidad ¿Sí? De sangre Dentro de su cuerpo Si nosotros buscamos Por ejemplo ¿Cuántos son? Dice, un galón ¿No? Vamos a buscarlo en vivo Un galón A Litros ¿No? Un galón son Tres comas Tres litros y tres cuartos Entonces Ponemos Uno coma cinco Y Más o menos cuatro Un galón y medio A ver Sí, más o menos Tres a cuatro y pico Bien Bueno Entonces La persona promedio tiene alrededor De Vamos a ponerle cuatro Hola Mercedes ¿Cómo estás? Podemos decir Cuatro litros Entre cuatro Y cuatro litros y medio No sé si hay gente que tendrá cinco litros Capaz Dentro de su cuerpo Estamos hablando de la sangre ¿No? De ese líquido Bien Luego dice Blood is the most essential Habla de la sangre como algo esencial ¿Sí? Essential Obviamente La palabra most M-O-S-T Quiere decir más The most La más ¿Sí? La más esencial And important E importante Parte ¿De qué? Of the body Dice Body's circulatory system O sea No sistema circulatorio Del aparato circulatorio Obviamente Si la sangre Del aparato circulatorio Como que no tienes Razón de ser ¿No? Por eso el texto Oíste que la sangre Es la parte Más esencial E importante Del aparato circulatorio Del cuerpo ¿No? Bien Bien Entonces Seguimos en el primer párrafo ¿Sí? Dice The circulatory system Is responsible ¿Sí? O sea que habla otra vez Del aparato circulatorio Que es responsable Esa palabra es transparente Es muy parecida Al español Es responsable For the movement Por el movimiento Movement Movimiento ¿De qué? Of blood De la sangre Es el responsable Del movimiento De la sangre Throughout Throughout Esa palabra rara Throughout Throughout Th-H-R-O-U-G-H-O-U-T Rara Rara Larga Esa palabra A través de Por eso dice Por eso dice El aparato circulatorio Es responsable Del movimiento De la sangre A través de O por todo El cuerpo ¿Sí? A través de Por todo ¿Sí? Eso es lo que quiere decir Throughout A través de O por todo El cuerpo Por medio ¿Por qué? Dice Through Por medio De A través de Blood Vessels Blood Vessels B corta E Doble S E L S A través de Los vasos sanguíneos Blood Vessels Blood Vessels Entonces Vasos sanguíneos Blood Ustedes saben Que es sangre En este caso Está relacionada Con la palabra Esta que dijimos recién Vessels Los vasos ¿Sí? Vasos no Para tomar Obviamente Estamos hablando Del aparato circulatorio Los vasos sanguíneos Hola Jessica Bien Los vasos sanguíneos Entonces Blood Vessels Vasos sanguíneos Eh Punto seguido La última oración De este primer párrafo The heart Sabemos El corazón Is a pump Pump P-U-M-P Pump La bomba ¿Sí? El corazón es la bomba Por el movimiento Que hace De bombeado ¿No? El corazón es la bomba That makes Que hace El verbo make Es hacer M-A-K-E Hacer El corazón es la bomba Que hace Que todo suceda Bueno Esta oración Es un poquito Fuera de lo científico O sea Está escrita en prosa Una cosa parece Algo lírico Ya Pero bueno El corazón es la bomba Que hace Que todo suceda Bueno La frase Es muy cierta Pero bueno No estaría dentro No te la aceptarían En una publicación Científica Por ejemplo Pero es verdad No deja de ser cierto El corazón es Una bomba Porque bombea Es el movimiento Ese Que hace Bien Esto fue El primer párrafo ¿Sí? Vamos a pasar Al segundo Si alguien Tiene alguna Pregunta Del primero Me lo va diciendo Hola Nancy Bien Segundo párrafo Entonces Del texto Blar Otra vez Comienza a hablar De la sangre Has Several Ingredients La palabra Several Has Ya habíamos visto Que tiene Several Es varios O varias ¿Sí? Habla de que Entonces Que la sangre Tiene varios Ingredientes Bueno Está escrito Se dan cuenta De que no está escrito Para que sea leído En una publicación Científica Este texto Está digamos En un lenguaje Natural Normal Fuera de los Cientificismos Pero tiene Cosas de inglés Técnico Obviamente Tiene palabras De vocabulario Específico La sangre Tiene varios Entre comillas Vamos a ponerle Ingredientes ¿Sí? Found Inside Otra vez Inside Adentro Que se encuentran Entonces Found F-O-U-N-D El significado Literal de Found es Encontrados Pero Vamos a ponerle Varios ingredientes Que se encuentran Dentro del cuerpo ¿Sí? That are Mixed Together Mixed M y latina X E D Mezclados Mezclados Quiere decir Mixed Que están mezclados Mixed Together Together Quiere decir Juntos Y mix Mezclados Que están mezclados Vamos a decir O sea La sangre dice Que tiene varios Entre comillas Ingredientes Que están mezclados Claro Están todos Adentro de la sangre ¿Sí? Entonces seguramente Ya vieron Los componentes De la sangre Igualmente En este Y en el próximo PDF Los vamos a ir viendo También Punto seguido Dice Bone Marrow Bone Marrow Bone Ya saben Que es hueso ¿Sí? Lo habíamos visto El cuatrimestre pasado Incluso Bone Hueso Y Marrow M-A-W-R O-W Marrow Hace referencia A la médula ¿Sí? Marrow Hace referencia A la médula La médula Del hueso Bueno La médula ósea ¿Sí? Bone Marrow Entonces Médula ósea La médula ósea Dice Located Localizada L-O-C-A-T-E-D Localizada Inside the bones Of the body O sea Donde está localizada La médula ósea Adentro de los huesos ¿Sí? El cuerpo makes, o sea que fabrica que es lo que fabrica la médula ósea most, la mayoría of these ingredients fabrica la mayoría de estos ingredientes that come together fabrica la mayoría de estos ingredientes que se unen come together es unirse te acuerdas la canción de los Beatles come together no sé si se acordarán ustedes eran muy chicos o quizá no habían nacido pero come together bueno, come together a todo esto perdón que me acomode quiere decir unirse es una de las traducciones hace la mayoría de estos ingredientes que se unen to produce para producir sangre ¿sí? they include inclusion y ahí empieza a nombrar cuáles son estas partes componentes de la sangre que produce la médula ósea include red blood cells red blood cells glóbulos rojos glóbulos rojos se dan cuenta por la palabra red r-e-d red que no es el grupo bueno, el grupo red por eso se vestían de rojo ¿no? quiere decir rojo r-e-d es el color rojo en inglés por eso red blood cells que traducido literalmente sería células sanguíneas rojas glóbulos rojos la palabra cells es lo que en inglés se dice células ¿sí? bien luego tenemos white blood cells en vez de red cambia white ¿y qué es la palabra white? w-h-i-latina-te white es blanco o sea habla de los glóbulos blancos ¿sí? también fabricados dentro de la médula ósea glóbulos rojos glóbulos blancos and platelets dice platelets p-l-a-t-e-l-e-t-s platelets plaquetas glóbulos rojos glóbulos blancos y plaquetas ¿sí? los hace la médula ósea los fabrica la médula ósea bien ahí está nombrando los componentes de la de la sangre o sea las células componentes en un principio luego hay una expresión que dice in addition in addition no quiere decir en adición ¿sí? quiere decir in addition quiere decir además además a fourth ingredient un cuarto ingrediente la palabra la palabra esa que está al lado de ingrediente que se escribe f-o-u-r-t-h fourth quiere decir cuarto cuarto no de habitación sino de el número de orden primero segundo tercero cuarto quinto etc ¿sí? un cuarto ingrediente llamado cold plasma llamado plasma which is mostly water water agua w-a-t-e-r ¿por qué relaciona el plasma con el agua? porque dice que es mayormente agua mostly quiere decir mayormente m-o-s-t-l-y mayormente dice además un cuarto ingrediente llamado plasma el cual es mayormente agua coma is another important component component perdón of blood o sea dice que también el plasma es otro componente o parte importante de la sangre ¿sí? porque todo lo demás está en suspensión en el plasma si ustedes si vamos a pensarlo así glóbulo blanco glóbulo rojo plaqueta todo eso y la división de los glóbulos blancos o sea las las dos divisiones que hay o más no recuerdo ahora bien igual lo vamos a ver en los glóbulos blancos las plaquetas todo está en suspensión en el plasma ¿sí? bien por eso dice que es un otro componente importante porque si no todo lo demás donde donde nada ¿no? entre comillas vamos a decirlo así y luego termina diciendo each of cada uno each quiere decir cada uno en este caso EACH cada uno cada uno de estos componentes each of these components has a special function tiene una función especial for the body para el cuerpo ¿sí? la palabra for quiere decir por o para F-O-R ¿sí? bien hasta acá el segundo párrafo donde nos presentaron a la médula ósea a las células que fabrica y nos presentaron entre comillas también al plasma ¿sí? bien si no hay ninguna pregunta sobre el segundo párrafo sobre el primero vamos al tercero ¿sí? a ver cómo vamos con el tiempo vamos bien bueno vamos al tercero perdonen estoy un poco resfriado o me estoy por empezar a resfriar me voy a tomar un tecito con limón con miel y con un poco de vitamina forte cambia el clima como siempre mi rinitis alérgica perene hace que con los cambios de clima como que me pasan estas cosas bueno vamos al tercero ¿sí? al tercer párrafo comienza hablando de los red blood cells ya lo vimos en el párrafo anterior los glóbulos rojos red blood cells carry transportan C-A-R-R-Y transportan o llevan ¿qué es lo que llevan los glóbulos rojos? oxygen oxígeno y si seguramente estas cosas de los componentes de la sangre seguramente ya lo están viendo ya lo vieron o lo van a ver no sé no sé si ya lo vieron o ya lo están viendo en el segundo cuatrimestre pero o ya lo vieron en el primer cuatrimestre en otra materia pero igualmente lo van a ver si no si no es así seguramente lo van a ver los glóbulos rojos llevan o transportan oxígeno throughout the body por todo el cuerpo ¿sí? ya habíamos visto throughout que sigue diciendo it is the most abundant los glóbulos rojos son de los más abundantes o sea de todas las células que hay ¿no? ahí está la palabra que es similar al español abundant abundante of the different de las distintas células que hay inside the blood dentro de la sangre o sea que son de las más abundantes de las que más cantidad hay glóbulos rojos hay por doquier dice a chemical ¿no? a chemical un químico ahí tenemos la palabra químico en inglés no químico de personas sino químico de sustantivo el sustantivo de un químico de la sangre ¿no? chemical c-h-e-m y latina c-a-l chemical a ver esperen porque justo una notificación y me perdí ahí está chemical un químico dice chemical called hemoglobin un químico llamado hemoglobina hemoglobin ahí tenemos es transparente muy similar a la del español el chemical called hemoglobin is carried es transportada es transportado by the red blood cells por los glóbulos rojos ¿sí? un químico chemical called hemoglobin llamado hemoglobina is carried es transportado por los glóbulos rojos and gives fíjense g-i-b-e-s gives ese es el verbo dar u otorgar ¿no? y le da a la sangre its red color su color rojo o sea que la hemoglobina es un químico que lleva que es transportado por los glóbulos rojos o sea los glóbulos rojos tienen la hemoglobina adentro y ese químico la hemoglobina es lo que le da a la sangre su color rojo ¿sí? ¿y qué hace? la hemoglobina caries lleva o transporta otra vez the oxygen el oxígeno to all parts of the body a todas las partes del cuerpo ese to tendría que tener una sola O ¿eh? no no está mal escrito con dos o no me avivé de editarlo pero tiene que tener una sola O no es T-O-O es T-O y lleva el oxígeno a todas las partes del cuerpo la hemoglobina ¿sí? hola Ana Laura ¿cómo estás? bueno entonces eso es lo que hace la hemoglobina ¿sí? transporta el oxígeno o sea los glóbulos rojos adentro llevan la hemoglobina y la hemoglobina transporta el oxígeno a todas las partes del cuerpo ¿sí? bien eso son importantísimos para el aparato también para el sistema respiratorio también la circulación de la sangre bien dice the homoglobin la hemoglobina receives ahí tenemos el verbo recibir R-E-C-E y latina B corta E-S la hemoglobina recibe la hemoglobina recibe receives the oxygen recibe el oxígeno each time E-A-C-H espacio T y latina M-E each time cada vez cada vez que recibe el oxígeno cada vez que una persona each time a person breathes o sea cada vez que una persona respira el verbo breath es respirar B-R B larga ¿no? B larga R-E-A-T-H respirar la hemoglobina recibe el oxígeno cada vez que una persona respira lo capta y bueno después es transportado por la sangre a través de los glóbulos rojos la hemoglobina ¿no? y la hemoglobina a su vez transporta ese oxígeno ¿sí? por los vasos sanguíneos por la sangre bien seguimos vamos al cuarto párrafo si hay alguna pregunta sobre los tres anteriores por favor me lo hacen saber cuarto párrafo habla de los white blood cells de los glóbulos blancos los glóbulos blancos dice help ayudan the body fight infections ayudan al cuerpo que a combatir fight F y latina G-H-T a combatir a las infecciones infection ¿sí? and are larger son más grandes larger más grandes ¿sí? L-A-R-G-E-R más grandes than red blood cells son más grandes que los glóbulos rojos ¿sí? they are not as abundant no son tan abundantes dice they are not ellos no son tan abundantes at red blood cells no son tan abundantes como los glóbulos rojos los glóbulos blancos especially especialmente when a person cuando una persona la palabra cuando en inglés es when W-H-E-N cuando especialmente when a person is healthy cuando una persona está sana healthy healthy quiere decir sana o saludable H-E-A-L-T-H-Y healthy entonces los glóbulos blancos no son tan abundantes como los glóbulos rojos especialmente cuando una persona está sana ¿sí? cuando una persona está sana hay mucho más glóbulos rojos que glóbulos blancos ¿sí? however sin embargo however se escribe H-O-W-E-B corta E-R however sin embargo they increase se incrementan they increase in numbers se incrementan en número when a person gets sick ¿cuándo se incrementan en número entonces? cuando una persona gets sick cuando una persona se enferma ¿sí? la palabra el verbo get sick que está ahí en el tercer renglón del cuarto párrafo quiere decir enfermarse ¿sí? se incrementan en número cuando una persona se enferma o sea se multiplican los glóbulos blancos cuando una persona se enferma in order to a fin de in order to quiere decir a fin de fight off a fin de de hacer que se multiplican a fin de combatir fight off ¿sí? la enfermedad illness es una forma de decir enfermedad en inglés i-ll-l-n-e-s-s perdón estoy hecho parcha no es necesario que lo diga ya se dan cuenta entonces glóbulos blancos se incrementan en número cuando la persona se enferma ¿para qué? para combatir esa enfermedad que tiene bien y acá empieza a nombrar dice there are three hay tres three t-h-r-e-e entonces es el número tres en inglés three there are three kinds hay tres tipos o tres clases of white blood cells tres tipos o tres clases kinds k-i-n-d-s o white blood cells hay tres tipos de glóbulos blancos y acá vamos a ver las tres entonces divisiones de los glóbulos blancos en el quinto párrafo ¿sí? vamos entonces al quinto párrafo que es donde empieza a hablar de los tres tipos de glóbulos blancos que puede haber empieza con granulocytes granulocytes que son los granulocitos ¿sí? ¿a qué ayudan? dice help heal wounds ¿sí? los granulocitos ayudan a curar heridas ¿sí? ayudan a curar heridas ahí tenemos la palabra curar que es h-e-a-l heal h-e-a-l curar y la palabra heridas wounds w-o- u-n-d-s heridas los glóbulos injury se escribe i-n-j-u-r-y ¿sí? los granulocitos ayudan a curar heridas después de una lesión coma prevent infections previenen infecciones los granulocitos ¿sí? and kill germs y matan kill matan a los gérmenes germs g-e-r-m-s y matan a los gérmenes before antes de before antes de que entren before they enter the body antes de que entren al cuerpo matan a los gérmenes ¿sí? y también previenen infecciones obviamente luego habla de otro tipo otra de las tres tipos de glóbulos rojos glóbulos blancos perdón recién vimos granulocitos ahora lymphocytes 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 include hay dos divisiones a su vez de los linfocitos V cells células B B larga and T cells células T los linfocitos incluyen a las células B y a las células T V cells help ¿qué es lo que hacen las células B? ayudan a ¿qué? a producir produce antibodies anticuerpos ¿sí? las células B ayudan a producir anticuerpos ¿y qué es lo que hacen los anticuerpos? ¿sí? producen anticuerpos los cuales get rid se deshacen get rid es deshacerse ¿sí? get rid of deshacerse de los cuales se deshacen de los gérmenes ¿sí? when a person has bacteria cuando una persona tiene bacterias ahí tenemos el plural de la palabra bacteria en inglés es como cuando nosotros decimos bacteria pero bacteria bacteria en inglés es el plural bacterias esperen un poco por favor que me voy a dar un pañuelo es el plural que me voy a dar la palabra a la palabra y el plural los que me voy a dar a la palabra Amén. 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 Disculpen. Me olvidé apagar la luz. Ay Dios. Amén. Muy bien Este es el profesor que ustedes tienen Era lo que había Bueno Decíamos que Las células B ayudan a producir anticuerpos Que se deshacen de los gérmenes Cuando una persona Tiene bacterias O contrae Tiene su cuerpo bacteria O viruses O sea Ahí tenemos el plural de virus en inglés Es con la es al final Viruses Cuando una persona tiene bacteria o virus Para nosotros la palabra virus Tanto en plural como en singular es igual En inglés no Luego sigue hablando These cells Esta célula sigue hablando de las células B Also help prevent Dice que también ayudan a prevenir Prevent A person From getting O sea Ayudan a prevenir A que una persona Person De Perdón Ahora si Que una persona Me había llegado una notificación acá en la tablet Que una persona Ayudan a prevenir que una persona contraiga El mismo gérmen El mismo gérmen Fíjense que dice Germ The same germ El mismo gérmen Ayudan a prevenir que una persona contraiga el mismo gérmen In the future En el futuro Por eso dicen que las células B tienen memoria ¿No? Como que se acuerdan Este Entonces Es una de las funciones de las células B también No solo producen anticuerpos Sino que también Eso ya Anticuerpos Para una bacteria y un virus Y ya recuerdan Eso Que bacteria O contra que bacteria O contra que virus Este Combatieron Vamos a decirlo así Luego habla El texto de las células T T cells Also Battle germs También combaten Ahí tenemos la palabra battle Que es batallar Combatir Luchar Pelear Las células T También combaten A los gérmenes Pero de qué manera By producing Produciendo Special chemicals Químicos especiales To fight Infections Para combatir O para luchar Contra las infecciones ¿Sí? Acá no No habla ya De qué químicos Son los que producen Las células T Quizás ustedes lo sepan ¿Sí? Acá simplemente Se limita a decir Que esa es la forma Que tienen las células T De combatir A los gérmenes Produciendo Unos químicos especiales Cuando se trata De combatir Infecciones ¿Sí? Bien Y luego habla De los monocytes Monocytes De los monocytos Los monocytos ¿Qué hacen? Surround Rodean ¿Sí? And destroy Y destruyen Surround Entonces Rodean And destroy Y destruyen Bacteria And viruses Los monocytos Entonces Rodean Y destruyen A las bacterias Y a los virus Dicen Viruses Which can cause Infections A las bacterias Y a los virus Que pueden Causar infecciones ¿Sí? Ahí tenemos El verbo Can Que es poder ¿Sí? C-A-N Que pueden causar Infecciones Bien Entonces El quinto párrafo Que acabamos de terminar Habla de Los tres O cinco tipos Si se quiere De glóbulos blancos Granulocitos Linfocitos Con las células B Y las células T Y los monocytos ¿Sí? Vamos a Uno, dos, tres, cuatro, cinco El sexto párrafo Que es el que habla De las plaquetas ¿Sí? Las plaquetas Platelets Are cells Son células That help Stop the body From bleeding ¿Qué hacen? Ayudan Help Stop the body Ayudan A que el cuerpo Deje de Sangrar Bleeding Ahí tenemos La palabra Bleeding B larga L Doble E D I N G Bleeding Ayudan a que el cuerpo Deje de sangrar Dice If it gets cut Si Si hay un corte Gets cut Es Quiere decir Cortarse Si el cuerpo Se corta Si hay una parte del cuerpo Que recibe un corte ¿Sí? Entonces Si el cuerpo Se corta Las plaquetas Son células Que ayudan A detener El sangrado ¿Sí? Luego dice Bueno Person skin Cuando la piel De una persona Ahí tenemos La palabra Piel Skin Cuando la piel De una persona Is broken Cuando la piel De una persona Bueno Vamos a decir La piel de una persona Se rompe No Se corta Blood vessels Los vasos sanguíneos Are also cut Los vasos sanguíneos También se cortan Fíjense Ahí está La palabra Cut C-U-T Ese es el verbo Cortar O cortarse Obviamente Si tenemos Un corte En la piel Enseguida Empieza a sangrar Porque hay Micro Vasos sanguíneos Ahí Incluso casi Debajo de la superficie ¿Qué pasa ¿Qué pasa entonces? Dice el texto The platelets Send out Las plaquetas Envían Una señal ¿Sí? The platelets Send out Send Enviar S-E-N-D Enviar Las plaquetas Enviar Send out A chemical Signal Una señal Química ¿Sí? La palabra señal En inglés Signal Se escribe S-I-G-N-A-L Signal Las plaquetas Mandan una señal Química For the cut To eventually Clot Para que el corte Eventualmente Que Clot C-L-O-T Coagule Para que el corte Para que eso El sangrado Coagule ¿Sí? Para que el corte Eventualmente O sea en algún momento Termine Se coagule Clot Ahí tenemos El verbo coagular O coagularse En inglés C-L-O-T Clot Para que el corte Eventualmente Coagule And stop bleeding Y deje de sangrar De sangrar ¿Sí? By sticking Together ¿Sí? By sticking Together Bien ¿Qué es sticking Together? Pegándose Pegándose Así el gesto Este Una al lado Del otro Como se dice Generalmente Así hacen Las plaquetas Van Y se juntan Para tapar Para tapar El agujerito Entre comillas O la lesión Que se generó En el vaso Sanguíneo Entonces Ese coágulo Se forma Un coágulo Una especie De tapón Bueno Seguramente Ya lo saben Yo lo explico En mi condición De Como no soy Personal de salud Lo explico De una manera Quizás Un tanto Distinta ¿No? Bien Luego dice The blood vessels Los vasos sanguíneos Heal Se curan Durante During the process Durante el proceso Of clotting Clotting es Coagulación O coagulado ¿Sí? Durante el proceso De coagulación Entonces Los vasos sanguíneos Se curan ¿Sí? Dice Without platelet Sin plaquetas Ahí tenemos La palabra Sin En inglés W-I-T-H-O-U-T Sin Sin plaquetas De bleeding El sangrado Would never stop Nunca Se detendría Ahí tenemos La palabra Nunca Never Nunca Se detendría El sangrado ¿Sí? Por eso La importancia Del nivel De plaquetas Y del recuento De plaquetas Que se manda hacer También para ver Cómo está Uno de De plaquetas En el cuerpo ¿Sí? Bien Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Vamos al séptimo Párrafo Bien En el séptimo Párrafo El texto Habla Del Plasma Del plasma Dice Plasma Is a Yellowish Liquid Es un líquido Amarillento Tenemos la palabra Yellowish Y E W L O W I S H Yellowish Amarillento El plasma Es un líquido Amarillento That carries Hormones Que transporta Hormonas Hormones Nutrients Nutrientes And proteins Y proteínas Throughout the body Por todo el cuerpo ¿Sí? Como se dijo antes It is mostly made of water Mayormente está hecho de agua But the nutrients Pero Ahí tenemos la palabra Pero en inglés B larga U T But Pero los nutrientes Com Vienen Vienen O provienen From the chemicals Provienen de los químicos Que hay en donde In Digested Food En la comida digerida Entonces Entonces la palabra Digested D I G E S T E D Digerida Y food F W D Comida Los nutrientes Vienen De los químicos Que hay en la comida Digerida The chemicals Los químicos Give the body Le dan al cuerpo Entonces Energy Los químicos Le dan al cuerpo Energía Le brindan energía Al cuerpo ¿Sí? And other things Y otras cosas Y otras cosas Que las células The souls Of the body Las células Del cuerpo Need Necesitan Ahí tenemos la palabra Necesitar En inglés Need N Doble D Y otras cosas Entonces Que las células Del cuerpo Necesitan To keep it Working Para mantenerlo En funcionamiento To keep it Mantenerlo Keep it Working En funcionamiento And healthy Como vimos antes Mantenerlo sano Y en funcionamiento ¿Sí? The hormones Carried By the plasma Las hormonas De hormones Carried Transportadas By the plasma Por el plasma ¿Qué es lo que transportan? Messages Algo así como mensajes Throughout the body Por todo el cuerpo That gets Muscles Que hacen Que los músculos ¿Sí? And bones Grow To grow O sea Que hacen Que los músculos Y los huesos Crezcan Es una forma Es una forma De decir Que las hormonas Que lleva Que transporta El plasma Envían mensajes Por todo el cuerpo Que hacen Que los músculos Y los huesos Crezcan ¿Sí? Es una forma De decirlo Para no hilar Muy fino Y no entrar Demasiado En el tema Hormonal ¿Sí? ¿Qué dice después? The proteins In the body Habla de las proteínas Que también lleva el plasma Las proteínas In the body Del cuerpo Work Trabajan Work W-O-R-K Work Trabajan Con las plaquetas With the platelets Work With the platelets Trabajan Con las plaquetas To help ¿Para ayudar A qué? Para ayudar Con Clotting O sea Nuevamente Para ayudar A la coagulación O sea Las proteínas Del cuerpo Trabajan Juntamente Con las plaquetas Para ayudar A la coagulación ¿Sí? Y termina Diciendo Plasma Plasma Also Cat is away También Se deshace El plasma También se lleva ¿Qué es lo que se lleva El plasma? Cell waste Cell Hace referencia A las células C-E-L-L Y waste Desechos W-A-S-T-E Desechos celulares El plasma También se lleva Desechos celulares ¿Sí? Bueno Vamos a pasar Al Párrafo siguiente Que habla De los tipos De sangre ¿Sí? El anteúltimo Párrafo Habla de Los tipos De sangre Dice Finally Finalmente Even though Aunque Even though Aunque Everybody's blood Aunque la sangre De todos ¿Sí? Is red Obviamente Aunque la sangre De todos Es roja No conocí a nadie Todavía Que tuviera La sangre Azul O verde Finalmente Aunque Aunque la sangre De todos Es roja It is not No es It is not All the same No es Igual Y ahí Empieza a hablar De los tipos De sangre ¿Sí? There are Eight Eight La palabra Eight En inglés Es ocho Eight Es E Y latina GHT Eight Son los distintos Tipos de sangre Ocho tipos de sangre Perdón Ocho tipos distintos De sangre Algunos más comunes Y otros No tantos ¿Sí? There are Eight Different Distintos Ocho Tipos Types There are Eight Different Blood Types Blood Types Tipos de sangre Distintos Different Which are Described Los cuales Son descriptos O los cuales Sí Son descriptos O se escriben Using Usando The letters Las letras A La A V La B larga And O Y la O ¿Sí? The letters Las letras Represent Representan Specific Proteins Proteínas Específicas Found Que se encuentran On the red blood cells Que se encuentran Entonces En los glóbulos rojos And not everyone Y no todos Has the same proteins Y no todos tienen las mismas proteínas No todos tenemos las proteínas A, B y O al mismo tiempo No todos tienen las mismas proteínas ¿Sí? A person's blood type El tipo de sangre de una persona Además Also Is either O bien Either quiere decir O bien Se escribe E I T H E R El tipo de sangre de una persona Dice Además Es O bien Positive Positivo Or Negative Negativo Which tells Lo cual Which Lo cual También Dice Weather The body Si el cuerpo Esa palabra rara Weather Quiere decir Si El si condicional No el que lleva acento El si sin acento W H E T H E R Si Lo cual Indica Tells Indica Si el cuerpo Has special protein Si el cuerpo tiene Una proteína especial Llamada Called RH 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 Entonces El tipo de sangre de una persona También Es positivo Es además Positivo O negativo Puede ser Lo cual Indica Si el cuerpo Tiene una proteína especial Llamada RH ¿Sí? Bien Bueno El último párrafo En realidad Es como un resumen De todo Dice In summary En suma O en resumen Lo pueden traducir también como En resumen In summary Blood Is important For the body La sangre es importante Para el cuerpo Obviamente Which contains O sea La sangre La cual Contiene Cuatro componentes principales Major Esa palabra Major M-A-J-O-R Quiere decir Principales La sangre Contiene Cuatro componentes principales Que cerca Que cerca Que están Los pajaritos Perdón No Pero había escuchado Un ruido Bien La sangre Contiene Cuatro componentes principales Dice Red And white Blood Cells O sea Glóbulos Rojos Y blancos Dice Platelets Plaquetas And plasma Y plasma ¿Sí? The blood Inside the body La sangre Que está en el cuerpo Helps Ayuda Keep A mantener A person Well Ayuda a mantener bien A una persona La palabra bien En inglés Es como está escrito ahí W-E-L-L ¿Sí? La sangre Del cuerpo Ayuda a mantener bien A una persona Which is why Que por lo cual It is important Es importante To eat Comer E-A-T Eat ¿Sí? Healthy Comer saludable Comer sano So a person Para que una persona So S-O Quiere decir Así Tal Así que Para que Perdón Para que Para que una persona So a person Can get Para que una persona Pueda obtener O pueda tener The vitamins Las vitaminas And minerals It needs Que necesita Bueno ¿Sí? Por eso es importante Dice Comer sano Para que podamos Tener Las vitaminas Y minerales Que necesitamos En su justa medida Obviamente ¿No? Así que bueno Hasta acá el texto Como se habrán dado cuenta Quizás Es un texto Ya lo terminamos Es un texto corto Y es muchísimo Más sencillo Que El primero ¿Sí? Que el del técnico laboratorio Es muchísimo Más sencillo El próximo texto Que también Tiene que ver Con la sangre También va a ser Similar A este En cuanto a que va Tratar sobre la sangre Los componentes Pero Vamos a hilar Un poco más fino Y se van a agregar Algunas cositas más Así que bueno Se van a ver también Algunas otras cosas Es como también Una continuación De esto Que va a ser Una transición Hacia toda la parte De exámenes de sangre Y todo lo demás ¿Bien? Bueno ¿Alguna pregunta Con respecto al texto Que acabamos de ver? Así después digo algo Sobre el parcial Los y las leo Si alguien quiere aparecer En cámara En el vivo Me dice Y lo agrego Hasta ahora Nadie ha querido Así que bueno Bueno Lorena Las otras personas Que están No tienen ninguna Pregunta para hacer Sobre el texto este De la sangre Y el cuerpo Bueno Entonces Bueno Mercedes Paso a decir La semana que viene El lunes 27 El lunes que viene Mejor dicho Así que Bueno Gracias Camila El lunes que viene Es el primer Trabajo práctico Evaluativo Lo que otras materias Llaman primer parcial Les había dicho Y que quede Claro Que Solamente El primer parcial El primer parcial No incluye Este texto Recuerden El primer parcial Solamente Incluye El texto anterior El del técnico Laboratorio Es un trabajo Es un parcial O trabajo práctico Evaluativo En el que Las opciones Son Es un multiple choice Corto Pero Y la muy fino En la mayoría De los ítems La mayoría De los ítems Tiene Tres opciones O cuatro La mayoría Tres Que son muy Parecidas Entre sí Hay que hilar Muy fino Así que Tengan el texto A mano Cuando lo están Haciendo Por favor Porque No es sencillo No es sencillo Así que Bueno El que avisa No traiciona Dicen ¿No? Bueno Obviamente Igual me pueden Entra solo El primer texto Sí El que se llama Medical Laboratory Scientist Técnico laboratorio ¿Sí? El que terminamos De verlo En la clase anterior Solamente Ese entra Así que Imagínense Que tiene Su complejidad Este texto Que vimos Hoy El de Blood and Body La sangre y el cuerpo Entra para el segundo parcial ¿Sí? Recién Bueno Espero que esto Haya quedado claro ¿Sí? La clase que viene Entonces Yo les voy a mandar El lunes que viene Lo más temprano posible Les voy a mandar Un mail Al campus Donde van a Les voy a mandar En ese mail En el cuerpo del mail Les voy a mandar El link Al formulario De Google Donde está El multiple choice ¿Sí? Bien Así que Van a tener 48 horas Para hacerlo Quizás un poco más Puedo llegar a darle 3 días 72 horas Para hacerlo Porque sé que No solamente tienen Mi materia Y aparte También Entiendo que Trabajan O también Tienen Y también Tienen Cosas que hacer En su casa Sea propios De la casa ¿No? Yo como Esperancito Que soy Este Las entiendo Los entiendo Pero aparte Yo sé que La mayoría De ustedes Tienen familia O tienen Varias cosas Entonces Por eso Doy entre 48 y 72 Horas Para resolver Sí El saber es previo Ya lo envié Ya lo envié El saber es previo Ya lo envié Sí, sí Entonces Bueno Quería aclarar Eso Sobre el primer Parcial ¿Sí? Que incluye Solamente El primer texto El de técnico Laboratorio ¿Sí? Va a ser Multiple Choice Y préstenle Mucha atención ¿Sí? Bueno Si tienen que Volver a ver Los videos Lo lamento Pero bueno Si necesitan Volver a ver Los videos Véanlos Tengan el texto Al lado ¿Sí? Bueno Así que bueno Si tienen Alguna pregunta Para hacer Ese día Recuerden Que el lunes Que viene Que es el día Del examen Del trabajo Práctico Evaluativo Número 1 No No se tienen No se tienen Que conectar Este No se tienen Que conectar Entonces Así se concentran En hacer el examen ¿Sí? Bueno Mercedes Mercedes ¿Vos decís que no te llegó El examen De saberes Previos ¿Vos te inscribiste En el examen De saberes Previos? Si vos te inscribiste En el examen De saberes Previos Te tiene que haber Te tiene que haber Si te inscribiste En el examen De saberes Previos Te tiene que haber Llegado Aparte Una confirmación Un mail de confirmación De google Donde dice que Gracias por completar Blablabla Mandame A mi whatsapp Una captura De pantalla De ese mail De confirmación Sobre todo Donde dice Tu Tu dirección De correo electrónico ¿Sí? Para que yo Pueda verificar eso Porque si no No tengo manera De verificarlo El sistema No manda Otro tipo De verificación Que ese ¿Sí? Este Y como en este caso Quizás google Omitió Ponerlo en la planilla A veces Pasan estas cosas Con google Por eso es importante Que mantengan siempre El El correo De verificación Ese que les manda Que dice Gracias Y todo lo demás Bueno Así que bueno Con este refrío Con este cambio De clima Hermoso Si no hay ninguna Pregunta más Con respecto al parcial Y todo lo demás Este Si no hay ninguna Pregunta más Entonces bueno Ya las dejo Y los dejo libres ¿Sí? Así que bueno Cualquier cosa Me contactan Al campus O por whatsapp ¿Sí? O por chat De instagram O por telegram ¿Sí? Les dejo Un abrazo enorme A todos Y a todas Sean felices Dentro de lo posible ¿No? Así que bueno Gracias Camila Saludos Y prepárense No se dejen estar Con el parcial Que después pasa Lo que pasa ¿Sí? La experiencia Me lo dice La experiencia Desde ya haber tomado Ese parcial Varias veces Hasta luego